Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hablar de las 5 últimas camisetas visitantes de Países Bajos Recordad que ya hemos hecho esta clase de vídeos con otras selecciones Y que podéis dejar vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita si os gusta Y también decidme cómo creéis que va a quedar Países Bajos en la Eurocopa Acordaos que yo digo Países Bajos, no Holanda Y también qué más selecciones queréis ver Dentro de poco empezaremos con las latinoamericanas Así que eso, un like, una suscripción Y ahora sí que sí, comenzamos Y le hacemos ahora hablando de esta camiseta del año 2014 Ese mundial en el que Países Bajos, pues, creo que vacunó un poquito a España Aquí en España hicimos a veces el verbo vacunar para decir que nos dieron bien Que hubo bastantes golpes No recuerdo cómo fue el partido Recuerdo que era el primer partido del Mundial 2014 Después de que España ganase la Eurocopa de 2012, el Mundial de 2010 Y yo recuerdo verlo en casa de un colega, en casa de un amigo Además creo que Países Bajos vistió esta equipación Y empezó ganando España, si no me equivoco Y luego no sé si fue 6-1 o 5-1 El caso es que Países Bajos reventó Y como digo, lo hice con una equipación que me gusta un montonazo Creo que estas equipaciones visitantes Son un poquito mejores quizá que las locales De hecho las locales, no sé si habéis visto ya el vídeo Lo veréis dentro de un poco, creo que sí que ya lo habéis visto Y también están bastante bien Pero a veces se quedan simples Pero esta ya desde el principio vemos que Pues tiene diferentes matices, ¿no? Al final con ese patrón como AVs, ¿no? Que va bajando en ese degradado Empezando con un azul mucho más clarito Y luego combinándolo hasta acabar casi en un negro O un azul muy muy oscuro que también vemos en el pantalón Y además es que el azul es el color complementario del naranja Entonces claro, el naranja queda súper bien Tanto en el like como en el escudito de Países Bajos Como digo, el número a mí no me gusta mucho con esas líneas Pero bueno, aún así no queda mal Y recordaros, como siempre digo en estos vídeos Que las camisetas de selecciones no tienen publicidad Y que los años que pongo son orientativos Lo mismo esta camiseta se usó a principios de... Perdón, a finales de 2013 o a principios de 2015 Yo os pongo donde hubo el evento Que en este caso fue el mundial de 2014 Así que bueno, primera camiseta que vemos Y sinceramente, está genial O sea, es una camiseta que yo no me compré en su momento Porque no seguía tanto las camisetas de fútbol Pero yo me la compraría Porque sin duda, creo que es de las mejores que vamos a ver Vamos ahora con la de 2015 Es una camiseta que a mí me gusta un poquito menos Y es verdad que cuando Países Bajos utiliza el blanco como secundario No me gusta tanto De hecho me recuerda a ING Que es un banco de aquí de España No sé si estará por todo el mundo Pero que utiliza también el... El blanco y el naranja, perdón Como colores principales Y también creo que le meto un león Entonces es como blanco más naranja Esta camiseta podría ser perfectamente de ING Y es una equipación que no me gusta mucho De todas formas, esta camiseta la sacó Nike Al igual que sacó, por ejemplo, la visitante de Portugal Y no recuerdo que otra equipación Nike se sacó en 2015 Pero que Nike en ese año decidió hacer segundas camisetas Aunque no se vistieron para un evento grande Como Eurocopa o como Mundial Sino que bueno, para las fases de clasificación En este caso de la Eurocopa pues se utilizaron Y a mí no me gusta mucho Pero también pasa un poco esa percibida yo creo por eso Porque como no la vimos en un gran evento Nadie se acuerda de ella Es una camiseta totalmente en blanco Con detalles en naranja En el Nike, en el escudo de Países Bajos También en ese cuello en pico Que tiene como ese trocito de naranja Que siempre se suele romper Y luego lo que sí que está un poquito más aprovechado En este caso son los costados Con esas líneas muy finitas Empiezan muy finitas Pero poco a poco se van rellenando Hasta formar ya un naranja bastante íntegro En la parte de abajo Así como digo Es una camiseta que a mí no me gusta mucho Ya sabéis que yo no soy mucho de blanco Que es un color que me gusta un poco Creo que además con el naranja Que es otro color claro No queda del todo bien Y por eso yo esta camiseta desde luego No me la compraría nunca Vámonos ahora a 2016 Ojo que vuelve el azul Y yo creo que es un acierto Porque a Países Bajos le queda muy bien En este caso Es verdad que yo no veo tanto ese color secundario Ese azul clarito Pero bueno Aún así esta camiseta No está del todo mal Fue para la Eurocopa de 2016 Que si no me equivoco Corregidme Países Bajos no la jugó Me suena que no estuvo presente En cualquier caso Malo mundo como queda la camiseta Con ese color azul principal Que por cierto Las segundas equipaciones de Países Bajos Me recuerda bastante a la de Brasil Porque también utiliza el azul Y pongo ahí el paralelismo Además las dos a vestir Nike Pero bueno En este caso La selección irlandesa Utiliza El azul clarito como secundario Como digo Lo vemos en el Nike Lo vemos en el propio escudito Fijaos en las mangas Esas mangas características de ese 2016 Es que lo hemos visto tanto aquí Yo que además Suelo grabar con frecuencia Estos vídeos seguidos Lo hemos visto en Portugal Dentro de poco lo veréis Que ya lo grababa en Brasil Lo hemos visto también Cuando hemos repasado las del Inter También se llegó a ver Creo que en el Barça también hubo En este año esas mangas Esa tira en el cuello Fijaos Ese detallito que le suelen meter Y luego queda muy bien el número También en ese color azul No sé Aunque también os digo Me quedo con las ganas De haberlo visto en naranja Creo que en naranja También os he llamado mucho la atención Creo que hubiese combinado muy bien Porque lo que os digo Al final Naranja y azul Formaron un contraste muy muy bueno Muy muy positivo Y creo que en Países Bajos Hubiese quedado bien en esta equipación Lo vimos en la de 2014 Ya quedó bien En esta de 2016 Ojo también mola Porque rompen En lo que esperábamos todos quizá Y meten Este color azul Que tampoco queda nada mal Es una camiseta que yo perfectamente Me podría comprar Aunque como os digo Lástima que Países Bajos No estuviese en esa Eurocopa Donde tampoco estuvo Países Bajos Fue en el Mundial De 2018 De Rusia Entonces Bueno Esta camiseta es que yo ni me acordaba de ella Y me alegro Creo que es la peor camiseta Con diferencia Ya no os digo en los últimos 5 años Sino quizá En tiempo O sea es un diseño de Nike Que yo ni me acordaba Y me alegro Porque no me gusta Absolutamente nada Para empezar Ese cuello A mi ya no me gustaba Luego vemos que las mangas Si no me equivoco Creo que tienen El rollo Nike y Vector Que es como el garabato ese que metían Que en las player versions queda muy bien Por ejemplo Yo veo una del Barça Que le queda brutal Eso sí que lo valoro Pero luego Han cambiado como la idea ¿No? Han utilizado el azul clarito Como principal Que es un color que a mi no me gusta Cuando hablé de las 5 últimas de España España tiene una camiseta En azul clarito Con este rollo de azul Y no me gustó nada En Países Bajos menos Y han utilizado en este caso El color oscuro Que es el que utilizaban antes Como principal Pues lo utilizan como secundario Lo vemos en el Nike Y en el escudo de la selección irlandesa El número va debajo del Nike Que bueno A mi es algo que no me gusta Y evidentemente Lo que menos me gusta de la camiseta Es ese patrón Formado a cuadrados Que a su vez están formados Por líneas diagonales Muy muy finitas Y te da este efecto Que a mi no me gusta nada Que a veces me duela hasta la cabeza De verlo Lo hemos visto en varias camisetas Siempre os digo lo mismo Y ya sabéis que este top Bueno este top Esta No sé Esta revisión de camisetas O esta reacción Perdón que no me salga la palabra Es personal Es subjetiva Yo aquí Desde mi punto de vista Y tú en los comentarios Puedes poner el tuyo Y ponerme Que te parecen esta camiseta Que te parecen todas Cuál te gusta más Cuál te gusta menos Y que selecciones que debes ver En cualquier caso A mi no me gusta mucho Y fijaos que los pantalones Son en azul oscuro Creo que hubiese quedado mejor Todo en azul oscuro O sea todo con ese color Y utilizar el azul clarito Como principal O sea perdón Como secundario Como ya habíamos visto En otros años En cualquier caso Bueno pues al final Nike lo decía hacer así A mi como os digo No me convence mucho La idea Pero pues también rompen un poco Lo que es el patrón Igual que lo van a romper En el próximo año Porque la camiseta de 2020 Para mi es la segunda mejor Que vamos a ver En este vídeo Y aquí está No sé si la habéis visto ya O sea si ya la comenté En el vídeo De las camisetas del grupo C De la Eurocopa Porque Países Bajo Va a estar en ese grupo C Pero si no lo dije Os lo digo ahora Me parece un camisetón O sea me parece un camisetón Es bastante normalita Porque al final son dos colores Pero lo que me transmite No sé Me gusta Me gusta un montón Es verdad que yo me compraría Antes la de 2014 Pero esta está bastante bien El negro como principal Siempre os he dicho que me encanta Creo que queda muy elegante Y además con Países Bajos Como tiene ese león Que representa No sé para mí La realeza y todo Pues queda muy bien el negro El naranja sobre el negro También queda súper bien Es una combinación Que vemos mucho Porque son dos colores Que igual contrastan muy bien El naranja un poco más cálido El negro pues más oscuro Evidentemente Y luego para terminar De rematar esa elegancia Con esos dos colores Pues meten un cuello de solapa Que termina en esas líneas finitas Que queda muy bien Es verdad que es un cuello Que ya hemos visto más veces en Nike Creo que la Roma lo ha vestido Y otros equipos Pero queda bien Y luego también pues ese costado En forma de rayo zig zag Como lo queréis llamar Que suele meter Nike A estas equipaciones Desde luego Yo estoy pensando en comprármela No tengo ninguna camiseta De Países Bajos Y creo que ahora que después Por fin vuelve a un gran evento Como en este caso la Eurocopa Creo que puede ser interesante Pero bueno Vosotros decidme en comentarios Que camiseta os ha gustado más Yo como os digo Me quedo con la de 2014 Luego me quedo con esta Y tenéis pensado comprarla También ponedme en comentarios Que más selecciones queréis ver Que ya sabéis que dentro de poco Pues las veremos Pero bueno También es importante Que para ello pues dejéis un like O suscribáis al canal Activen la campanita Que es muy importante Te puedes suscribir por aquí Por aquí te voy a dejar El vídeo a las 5 últimas visitantes De España mismamente Y nada Te lo he dicho Activa la campanita Sigue en mi Instagram Que es Juanda6Y Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós